Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con esta transmisión de Baloncesto Infantil Abasaca 2022, el cual está dedicado a Hilarion y Salgués. Estamos directamente desde el Club Luis Veras. El equipo azul, los joyeros de la joya, ganando 35-29 a los muchachos de Camino del Bien. Último periodo. La lleva Camino del Bien. Cerca del aro, falla. Ese es uno de los jugadores de refuerzo. Volvió y falló. Gelson Gills, falló ahí dos veces. La atienden los muchachos de la joya. Se va de tres, falló. Adelantado. Excelente el amague. No pudo concluir la jugada, recibió falta. Ir a la línea de lanzas libres Abasaca. José Díaz. Es el mejor anotador por los muchachos de Camino del Bien. José Díaz. Es el mejor anotador por los muchachos de Camino del Bien. José Díaz. Acerca su equipo de cuatro. 31-35. Hay una falta sobre el número 10. Ese es Lendry López. Hay un saque de fondo Abasaca. para el equipo de la joya. La pierden. Adelantado con Díaz. Díaz. Tiro un ladrillazo. Gilles también falló. Ante el mundo Ebenji Michel. Recibe falta. Ese es otro refuerzo. Ebenji Michel con el número 15. En sexto y segundo. Se sigue acercando. Camino del Bien está de tres. La tiene la joya. Hasta el fondo falló. La pelota es verde con negro. La tiene Michel. Michel con Gilles. Gilles con Díaz. Díaz con el tablero falló. Una jugada que parecía cómoda para anotar los dos puntos. No pudo terminarla. Al ataque la joya. El juego está de tres. Excelente. Dos puntos para el número seis del equipo de la joya. Cristian López. Corrió Gilles con el balón. Se la quería llevar. Para su casa. Hay un saque de fondo Abasaca. 37-32. La distancia es de cinco. Último periodo. Hay una falta personal. Vamos a ver si hay tiradas libres todavía. No hay penalidad. Luisito Ordeluz con el número cinco. Entra a cancha. Cerca del aro. Excelente la combinación. Ahí el número siete. William Pimentel con el número tres. Christopher Hernández. Se aleja de siete. La joya. Michel. Con el cristal y con Villerte los dos puntos. Ebenji Michel. La tiene la joya. Ay, jugada pitada. Dice que se mandó. Corría con el balón. El juego está de cinco. La tiene Michel. Michel. Buscaba a Gilles. La tocó un jugador azul. Sale por el lateral. Sigue en poder. El camino del bien. Michel. Ante el mundo. Michel. Excelente el movimiento. Los dos puntos. 36-39. Cuando hay una jugada pitada. Hay falta. Cuando hay tiempo. Tiempo. Del camino del bien. Hay un saque de lateral. Lo que pasó es adelantado. Solito. Hay una jugada pitada. Falta personal y los dos puntos. La falta de Ordeluz sobre Lendry Michel López. Que consigue los dos puntos. Y ahora 41-39. 41-36. 36. Ok. 4-1-36. Falló el lance libre. La recuperó. La joya. La perdió. Ordeluz se la robó. Y Ordeluz la perdió. Al ataque. La joya. Gana de cinco. Se la robó. Se la robó Giles. La perdió. Pero la sacó. Lendry Michel López. La pelota en manos. De camino del bien. Michel la perdió. Lo desnudó. López. López. Con la izquierda. Se quedó fuera. El rebote ofensivo. También lo falla. La recuperó. Camino del bien. Que se la dejó quitarle las manos. López. Falla. En el cielo. En el cielo. Benji Michel. Se remenió. Se quedó con el balón. Por Ordeluz. La pierden. Excelente la terminación. De William Pimentel. Muy bien combinado con Christopher Hernández. Dos puntos más. 43-36. Se le agota el tiempo. A camino del bien cuando restan. Tres minutos. Veinte segundos. Este último periodo. Hay lances libres. Para Pimentel. Ordeluz va peleando. Falla. Y hay una falta. Sobre Michel. La falta fue de Cristian José Zubiel. Falta ofensiva. De Benji Michel. La pelota pasa a manos de La Joya. La Joya va al ataque. Se va de tres. Falla. La bola es de Gilles. 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 Es doblado. La tiene Michel. Michel. El rebote para Gilles. Gilles. La pelota le dio en sus piernas. Pasa a poder de La Joya. Al ataque de La Joya. Gana de siete. 43-36. Poco menos de tres minutos de juego. Presionando camino del bien. Sabe que se le agota el tiempo. Hay una falta personal. Hay lances libres para el equipo de La Joya. En la línea del susto. Cristian Suriel. Falló el primero. Falló el segundo. La bola es verde. Adelantado con Gilles. Gilles con Díaz. Falló solito. Así no. Michel. Por favor que se la roba. Finalmente se la roba a Michel. Se la dio a Gilles. Gilles con Díaz. Díaz la devuelve. E increíblemente la vuelven a perder. Se encasquillaron los muchachos de Camino del Bien. Gilles. Gerson Gilles. Perdió la compostura. Hay un saque de fondo. Abasaca. Recuerden amigos compartir, suscribirse, darle me gusta y comentar estas transmisiones. Al ataque Camino del Bien. Con contacto. Falló. David Cueva falló solo. Y a la respuesta. Lendry López consiguió dos puntos. Se aleja la joya. La tiene Michel. La pierde. La recuperó. Excelente. Los dos puntos para el número ocho. Dos puntos para el número ocho. Juan Sosa. Y en la respuesta. Y en la respuesta el número diez. Lendry Michel López. Dos puntos más. Se va de tres. Fue bloqueado. Se la lleva López. Adelantado con el número tres. Que falla. Cristóbal Hernández falló solo. Y Emanuel Calderón recibió falta. Irá la línea de lances libres. Convierte el primero. Emanuel Calderón. Queda menos de un minuto para concluir este partido. Anotó los dos. Cuarenta y nueve. Treinta y ocho. La diferencia es de once. Al ataque Michel. Se va de tres. Falló ahí el número siete. El rebote para Camino del Bien. Kermel Lien en otro refuerzo. ¡Ey! Los dos puntos. Para José Manuel Núñez. José Manuel Muñoz. Convierte. Los dos puntos. Además recibe falta. Va a cobrar a la línea del susto. Falló. La tiene Michel. Michel por poco la pierde. Se la da Ordeluz. Ordeluz con la pelota. Ordeluz. Se gira. Ordeluz. Es bloqueado. Se va de larga distancia. Falla. La bola es verde. Azul. Perdón. Michel lo bloquea. Hay cambios. El partido. Presto a concluir. El 51-38. La ventaja para la joya. Que va al ataque. Se va de tres. Falla. La bola es de Camino del Bien. Se va a acabar el partido. Y la victoria para los muchachos de la joya. 51 por 38. Final. 51-38. Final. Gana la joya. Saludo deportivo. Final. La victoria para el equipo de la joya. 51 por 38.